Ja ja ja, de la A la Z, Alex Zurdo, junto a Leo, misión posible, tu sabes Solo vas a tu mirar el sonro, también todo lo que me rodea Todo el cielo va a su resplandor, suficiente para que en ti creerá Sin dejar atrás aquel amor, cuando descendiste hasta escuela Decidiste hasta besar dolor, suficiente para que en ti creerá Sin dejar atrás aquel amor, cuando descendiste hasta escuela Si orte conmigo ya hasta me desespero, solo en tu presencia por ti yo me desvelo Tienelo, cuando deseo, nadie puede cambiar mi sentimiento Yo sé que es tu peda, quítale sufrimiento con tu pasión, con tu amor Dios abuelo, tu amor se extiende a todos los seres humanos Aguantaste el dolor de tus pies y en tus manos Y sobre todo el dolor del corazón, para que te damos razón Es lo que siento me hace hablar de ti y en toda ocasión Aprovechando cada minuto de cada canción Y es que, es inevitable, quedarme en silencio y que de ti yo nunca hablo Tú me sacaste del lodo, nunca me diste de jodo Ya no vivo a mi manera, ahora yo vivo a tu modo Hoy ya no vivo como antes Tú eres quien vive, yo soy tu representante Quiero llamarlo, quiero decirte que ya no estás igual Si orte conmigo ya hasta me desespero Solo en tu presencia por ti yo me desvelo Llamarlo, cuando deseo Nadie puede cambiar mi sentimiento Yo sé que es tu peda, quítale sufrimiento Con tu pasión, con tu amor Grabando ciertos copas, grabación y ser amas Esas dos caminas vuelven, gracias a ser incapaz Por eso ya no hay que morir, si me ha dado todo el valor Aquella fuerza intensa que me ha dado tu amor Tú sabes por quién murió, tú sabes bien lo que sufrió Una pesadilla en la cruz, pero nunca se me rindió Muchos lo vieron morir, para Dios nunca le importó Porque lo hizo por amor, por eso resucitó Solo vas a combinar el sabor También todo lo que me rodea Todo el cielo es un resplandor Suficiente para que en ti crea Sin dejar atrás aquel amor Cuando te sentiste en esta escuela Decidiste atravesar dolor Suficiente para que en ti crea Todo es por amor Para que en ti crea De la A a la Z Alex Zurdo Junto a Leo Tú sabes quién es Bueno mi gente, tú sabes quién es Acuérdate que lo hizo todo por amor Y entregó su vida por amor Y todos los días tenemos nuevo amanecer Mi gente Gracias a su gracia, su misericordia Tú sabes quién es Este es Alex Zurdo junto a Leo Papi Esto es Misión Posible Gaby El que produce música En menos de una hora Tú sabes pa' Chuelo Ya tú sabes papi Marcando la historia Rompiendo los niveles Y sobre todo Arropando el planeta Papi La gloria es pa' mi Cristo Pa' Misión Posible Salimos pa' la carretera Solo con mirar cada amanecer Cada uno de mis días Me doy cuenta de lo grande que eres Gracias por tu amor Tu misericordia Gracias Jesús Gracias Jesús Salimos Pokemon Gracias Jesús Gracias.